¡Quiero cantar! Segundo día de la semana y los participantes de este día tuvieron la oportunidad de observar a sus contrincantes, analizar cada detalle de su presentación. ¿Para qué? Pues para superar las expectativas del público y de nuestros críticos. ...con nosotros para descubrirlo. Además, subrayar que ayer obtuvieron muy buenas calificaciones prácticamente todos. Sí, sí. Excepto Curvy y Miguel Ángel, los demás puntaron muy bien. Así que no se despegue de la pantalla de Quiero cantar porque le prometemos será una mañana llena de emociones. Y quienes se presentan en el escenario este día son... Con el cariño de siempre, iniciamos con... ¡Rocío Banquete! ¡Bravo! Usted ya lo sabe, usted puede calificar las presentaciones de nuestros participantes en tiempo real desde la app de TV Azteca en vivo. Así que bien atentos. Así es, es momento de recordar las presentaciones de ayer.